Vamos con Junior Por toda San Pedro Sula Volveremos a votar por él Vamos con Junior La base lo apoya Vamos con Junior Eso no explica paz Para Papa Por Junior Burbara Vamos a votar Y que continúe En el Congreso Nacional Para Papa Por Junior Burbara Vamos a votar Eso no estoy capaz Y que continúe En el Congreso Nacional No es solo lo que ha hecho Sino lo que continuará Haciendo él Hoy toda nuestra gente Sin dudarlo Ni un momento Volverá a votar por él Vamos con Junior San Pedro lo apoya Vamos con Junior Eso no estoy capaz Para Papa Por Junior Burbara Vamos a votar Y que continúe En el Congreso Nacional Para Papa Por Junior Burbara Vamos a votar Eso no estoy capaz Y que continúe En el Congreso Nacional Vamos con Junior San Pedro lo apoya Vamos con Junior Eso no estoy capaz Para Papa A Junior Burbara Vamos a elegir Y que continúe En el Congreso Nacional Cofradía de Rivera Chamelecon y Los Carmen Es satélite Y la Lima también De norte a sur Por toda San Pedro Sula Volveremos a votar Por él Vamos con Junior La base lo apoya Vamos con Junior Eso no estoy capaz Para Papa Por Junior Burbara Vamos a votar Y que continúe En el Congreso Nacional Para Papa Por Junior Burbara Vamos a votar Eso no estoy capaz Y que continúe En el Congreso Nacional No es solo lo que ha hecho Sino lo que continuará Haciendo él Hoy toda nuestra gente Sin dudarlo Ni un momento Volverá a votar Por él Vamos con Junior San Pedro San Pedro lo apoya Vamos con Junior Es un mes Estoy capaz Para Papa Por Junior Burbara Vamos a votar Y que continúe En el Congreso Nacional Para Papa Por Junior Burbara Vamos a votar Eso no estoy capaz Y que continúe En el Congreso Nacional Vamos con Junior Vamos con Junior San Pedro lo apoya Vamos con Junior Es honesto y capaz Para Papa A Junior Burbara Vamos a elegir Y que continúe En el Congreso Nacional En el Congreso Nacional